Mis queridos Ouyitis Rafaela, ¿vamos a saludar? Diles hola Hola Oigan, si no la peino y le hago un chonguito o algo Siento que se ve ya bien de espinadilla Aparte ya no le gustan las banditas Voy a tener que empezar a comprar No sé cómo se llame ¿Qué pasó? ¿Estás platicando? ¿De qué estás platicando? Los moñitos que le he puesto Todos se los hemos robado a salvo Tengo que empezar a comprar moñitos Porque solo tiene banditas ¿Andas viendo las plantas de la ventana? ¡Hola! ¿Qué estás comiendo? Plátano Ya comiste tu pastita Con carne, champiñones Tomatito ¿Y ahorita estás comiendo? ¡Taná no! ¡Olé! ¡Una, una! ¡Olé! ¡Cuírala! ¡Cuírala! ¡Olé! 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 Está una crack Se fue ¡Olé! ¡Olé! Oigan, no puedo creer O sea, ya suben las escaleras Completamente sola Obviamente aquí voy al pendiente de ella ¡Ey! Y ella sube y trae todos los escalones Y ella solita ¡Hola! ¿Qué estás comiendo? Plátano Ya comiste tu pastita con carne, champiñones, tomatito Y ahorita estás comiendo ¡Plátano! ¡Vamos para el rancho! ¡Vamos para el pueblo! No sabemos si vamos a llegar a Tuxpan Ya llegamos aquí al rancho, vean Aquí es la casa donde estábamos nosotros cuando estábamos chiquitos En la casa donde vivía mi papá cuando estaba chico Aquí en el rancho Vean, como ven ¿Quieren un tour? ¿Un tour del rancho o qué? Acá está, vean Acá está todo Me quedé dormido Oigan Excelente servicio Es que salimos muy temprano y Tenía que descansar Ahora hay que activar Oigan, como ya saben andamos acá en Balcázar, Veracruz Y les voy a enseñar Nuestro baño Como era nuestro baño antes Vean, ahí les va Vean Cortinita Y Ahí está Papelito Como ven ¿Alguien más ha tenido un baño así? Cuéntenos Aquí está la casa de mi abuelo Aquí es donde vivía mi abuelo Donde vivía mi papá Aquí nos bañamos Vean Aquí nos vamos a bañar Y pues aquí está la casa Aquí es donde vamos a dormir hoy Pero bueno Aquí andamos Y en la barbacoa Tipo al cazar La madrecita allá Échale Acá está bien La madrecita allá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ayúdenme, me siente! ¡Ahhh! No hay nada que disfrutemos más que pasar tiempo en familia. Salir a pasear con la caruela Fox Street ha sido lo máximo. Es súper práctica, cómoda y nos permite explorar sin vida. Amo que es resistente al agua, durable y suave para el bebé. Rafaela la adora. Estamos muy felices de que Bugabu llegue a México, pues además de sus diseños innovadores y su gran calidad, son productos más seguros. Y justamente eso es para nosotros lo más importante, la seguridad de Rafaela. Por eso usamos el Toro Air de Bugabu, que además la protege del sol, la mantiene ventilada, es muy cómodo y tiene un diseño lindísimo. Otro de los productos que amamos porque cumple con los más altos estándares de seguridad es el Bugabu Staros. Es súper práctico, se abre literal en un segundo. Sin duda ha facilitado mis días y al mismo tiempo Rafaela puede divertirse y jugar de manera segura por su doble altura. Nosotros, como todos los padres, buscamos darle lo mejor a nuestros hijos y buscamos maneras de facilitar nuestras aventuras con ellos. Qué bonito es verlos disfrutar y descubrir el mundo. Bueno, pues aquí nos estamos terminando ya de alistar. Me estoy dando una cepilladita a la barba y aquí al cabello. No quiero usar tanto gel porque tengo el pensamiento de que si usas bastante gel pues se me puede caer el cabello. Como pueden ver, ya va más frente que el cabello. Vamos a ir a que nos atiendan. Masaje de descarga, masaje relajante. Con nuestros amigos de Equilibria Relax Spa aquí en Ciudad Juárez siempre es bastante recomendado si quieres relajarse tantito tu cuerpo descanse de tanta friega en la vida cotidiana la rutina el ejercicio se los recomiendo bastante. Vean aquí aquí les dejo el perfil para que lo vean y si les gusta si les agrada agenden una cita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!